Hola, soy Violet. Hoy estoy haciendo este videíto cortito para darles una sorpresa, que seguramente ya no es sorpresa porque lo habrán leído en el título del video. Voy a hacer mi primer giveaway, que lo quería hacer cuando superara los mil suscriptores y misión cumplida, así que muchísimas gracias por suscribirse y por comentar y dar likes y todo. Así que bueno, quería hacerles un regalito. La cosa es que es mi primera vez tratando de hacer un giveaway por Rafflecopter. No estoy segura de si lo estoy haciendo bien, así que va a ser como un giveaway de prueba. Así que por esta vez los premios solamente se van a poder retirar en mano. Bueno, así que los que sean de otras provincias, a menos que tengan a alguien que lo pueda retirar por ustedes, no van a poder participar. Perdón, pero prometo hacer otro en el que voy a incluir el envío a cualquier parte de Argentina y del mundo. Sí, pero este es un giveaway de prueba, un beta testing. Así que bueno, les voy a mostrar los premios. Va a ser un set que va a incluir este anotadorcito del perrito. Estos post-its. Un set de stickers de Rila Kuma originales. Dos lápices de Japón, sí. Son de la marca Pull Cool de Japón. Una goma en forma de helado. Y por último, esta jirafita kawaii en rosa. Así que lo que van a tener que hacer es, primero y principal, tienen que estar suscriptos a este canal. Y después diferentes cosas que pueden hacer para sumar una chance más. Una chance más para poder ganar, obviamente. Así que pueden darle like a mi fanpage en Facebook. Seguirme en Tumblr. Seguirme en Twitter. Seguir mi blog, suscribirse a mi blog. Muchas opciones extra que las pueden hacer o no. Es una oportunidad más para poder llevarse el premio. Así que, bueno, les voy a dejar el link en la descripción. Y mucha suerte para todos. Y creo que nada más. Pero no olvidarme nada. Cualquier cosa lo incluyo en la descripción. Y estoy así porque ya me tengo que ir a trabajar. Así que, un beso para todos. Y nos vemos. Bye.